hola chicas la verdad gente mucha que te han gustado porque esta vez pues esperamos hablar de nuevo para los videos como esta una que tenemos ahí pero no se que podemos esta una una ya que viene y ahora ya vieron ya me salieron vamos a trompearnos vamos a apoyarnos ahora un personaje el personaje ético y ahora la gente si, si, si la gente y si la gente puede hacer un yo puedo hacer un mucho bonito vamos a cambiarnos ahora el personaje ético que se ha se ha que la que se ha se ha que se No, 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 no siento, no siento interesada, la verdad no siento interesada, no, 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 cállese que no siento. Vamos a tomar un lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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